Y hoy en el tema del día vamos a hablar de dos fotos de un país distinto, ¿no? Es difícil para la gente salirse del día a día, ¿no? De lo que vive, de este enojo permanente, de la situación social que vivimos, de los achaques económicos, de la inflación, el crecimiento del desempleo, los problemas con la tarifa, para muchos el dólar que lo hace sentirse cada vez más alejado de ese estándar de vida que tenía. Hay un gran enojo en mucha parte del país y es lógico, es producto de algunas variables de la economía que realmente funcionan mal en la República Argentina. Ahora, ¿esto es todo el país? Evidentemente que no. Por eso queremos marcar dos fotos de un país que es distinto y que nos invitan por lo menos a mirar una situación de otra naturaleza. Una de ellas tiene que ver con el Presidente de la República en un casi acto, no sé de qué manera llamarle, donde se despedía un buque. Era el buque Exemplar. ¿Qué era este buque? Era un buque regasificador que estaba instalado en el puerto de Bahía Blanca, se instaló en el año 2008 y por este buque pasaron más de 500 buques de lo que se llama metaneros. ¿Qué son los buques metaneros? Aquellos que traen el gas en materia líquida, lo traían a este barco, este barco lo transformaba en gaseoso y lo inyectaba a la red para poder tener gas en la República Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos al cabo del tiempo absolutamente la soberanía energética, no había ninguna posibilidad de abastecer uno de gas, había que traer gas. ¿De qué manera se traía de esta? Con un buque regasificador. Por este buque, en estos 500 viajes, se fueron más de 10.000 millones de dólares. Hoy inclusive, gran parte de esto está investigado por fortísimos hechos de corrupción que tienen que ver con el manejo de fondos. De esta manera se inyectaba la red y de esta manera hemos vivido la fiesta a los argentinos donde lamentablemente, producto de tarifas bajísimas que hoy son las que estamos pagando entre todos, se dejó de invertir durante mucho tiempo. Esto dejar de invertir hizo que en el año 2018 eran 6 los barcos que se trajeron desde el exterior. ¿Sabe cuánto se trajeron en el 2013? 42 barcos. ¿Y cuánto se pagaba? Se pagaba 17 dólares 50 centavos el millón de BTU. O sea, una cifra 70% superior a lo que hoy estamos vendiendo el gas en la República Argentina. Este es el país que se vivió, que después desembocó en lo que hoy, claro, todos estamos sufriendo y por supuesto que es cierto lo que se sufre en este tema. La otra foto tiene que ver con Javier Iguazel, tiene que ver con el Secretario de Energía de la República Argentina y tiene que ver con Piñera, con el Presidente de la República de Chile. Los dos simbólicamente dieron la apertura a un gasoducto que va a empezar a llevar gas desde la República Argentina hacia Chile. Estamos hablando del gasoducto La Mora, en Mendoza, que lleva el gas hasta San Bernardo. Un gasoducto de 43 kilómetros de tensión, que en la década del 90, ¿sabe cuánto transportaba? 20 millones de metros cúbicos diarios. Bueno, ahora se firmó el primer contrato para empezar a exportar gas y estamos exportando desde el mes de octubre hasta el mes de abril la suma de 1.300.000 metros cúbicos de gas en forma diaria. Usted dirá, tampoco sí. Lo que pasa es que en la República Argentina el verdadero mensaje es que hoy empezamos a exportar. ¿Y sabe por qué empezamos a exportar? Empezamos a exportar porque hay un nacimiento, vaca muerta, que es todo el futuro para la Argentina, que desde el año pasado ahora ha crecido un 250% la producción de gas. Donde la Argentina empieza a encontrar de nuevo su soberanía energética. Donde hoy la balanza comercial de energía ha pasado a ser superhabitaria. Empezamos a vender un poquito más de lo que compramos cuando antes todo era exportar, todo eran salidas de dólares. Llegamos a sacar dólares por 15.000 millones de dólares anuales. Y bueno, esto es lo que hay que dar vuelta para empezar de nuevo a pensar en crecimiento. ¿Qué es vaca muerta? Y es un yacimiento rocoso de 30.000 kilómetros cuadrados que abarca no solamente la provincia de Neuquén, que es donde está instalado, sino también la Pampa, Mendoza y Río Negro. Hoy en la provincia de Neuquén el desempleo es menor al 4%. Hoy en la provincia de Neuquén hay un pueblo, anótelo, se llama Añelo. Añelo está a 100 kilómetros la capital de Neuquén, está en la puerta misma de la entrada a vaca muerta. Este pueblito de 3.500 habitantes dentro de 5 años va a llegar a tener 50.000 habitantes. Hoy está todo el futuro acá. Más de 150 empresas están invirtiendo. La realidad energética de la República Argentina empieza a dar vuelta. Acá también hay una foto distinta de la Argentina. Que es entendible lo que usted reniega por lo que tiene que pagar el gas, pero también hay que entender que hoy pagamos ese gas producto del desenfado de muchos años donde se dejó de producir, donde se hizo populismo y donde hoy estamos pagando la consecuencia. ¿Quiere una tercera foto, Eugenia? Se la cuento. Usted la ve todos los días. Cuando va a Salta, pasa por Cobos, pasa por la entrada de la autopista, vio esta estación que hay de energía. Bueno, de ahí salía una línea de alta tensión, 132 megavatios que llevaba. Estaba hecha, ¿sabe para qué? Para llevar electricidad a Chile. Nunca lo pudimos hacer. Dejamos de exportar todo tipo de energía. Al contrario, teníamos que, por otro lado, importar otro tipo de energía para poder producir en el país. ¿Sabe para qué va a servir esto ahora? Para que Cauchari 1, 2 y 3, que a fin de marzo, principio de abril empiezan a producir, traigan la energía jujeña para todo el país. Lo que se construyó para exportar hoy va a servir a los jujeños para que podamos vender nuestra energía. Fotos de un país que está cambiando. ¿Será este el futuro definitivo? Por lo menos dentro de tanta malaria, invita a soñar con algo nuevo.